Se pueden sentar queridos hermanos, pues buenas noches a todos hermanos Cada persona en el mundo tiene una asignación, o sea una misión de parte de Dios Esto significa que tú y yo estamos aquí por una razón, tenemos un propósito y un destino Y es tu responsabilidad descubrir y cumplir la misión, o sea el propósito y el destino que Dios tiene para ti Ahora bien, nuestro Señor Jesús vino a la tierra con una misión muy clara de Dios Padre Y cumplir esa misión le costó a Jesús todo, su reputación, su estatus social, su salud y aún también su vida Y sin embargo Jesús estaba muy determinado a cumplir su misión sin importar el sufrimiento que enfrentara Dicho eso vamos juntos al Evangelio de hoy según San Marcos capítulo 8 versículos 27 al 35 En el Evangelio de hoy Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y esto no se trata sólo de saber quién es Jesús sino también saber quién eres tú en Él Y qué es tu llamado de Él Y luego dice en el versículo 29 San Pedro le respondió Tú eres el Mesías Y Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie ¿Y por qué les ordenó Jesús que no le dijeran a nadie? Que Él es el Cristo o en hebreo el Mesías Porque su entendimiento de la misión de Jesús del Mesías estaba equivocada Pensaron correctamente que el Mesías iba a hacer muchos milagros Pero incorrectamente que iba a instigar una revolución militar para destruir los enemigos de Israel Pero en el Evangelio de hoy Jesús revela una misión muy distinta, muy diferente Su misión era destruir un enemigo mucho más grande La muerte misma Versículo 31 dice Luego Jesús se puso a explicarles que era necesario Que el Hijo del Hombre padeciera mucho Que fuera rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Y que fuera entregado a la muerte Y resucitara Al tercer día Vamos a tenernos ahí Así que Jesús Se identifica A sí mismo Con el siervo Sufriente Predicho en la primera lectura Acompáñenme a la primera lectura Del profeta Isaías Capítulo 50 Y vamos al versículo 6 Que dice Ofrecí la espalda A los que me golpeaban La mejilla A los que me tiraban De la barba No aparté mi rostro De los insultos Y salivazos ¡Wow! Si el profeta Isaías Habla de un siervo sufriente Que no protegió su espalda Ni su mejilla Ni su rostro De golpes violentos De los insultos Las vergüenzas Y los salivazos Lo hizo Sin resistencia Aceptó ese sufrimiento O sea Jesús cumplió esta profecía Perfectamente Dice Isaías Porque Porque para Él no paró el mal Cuando era herido Lo aceptó sin resistencia Considera esto Jesús tenía Una ternura Perfecta De corazón Por eso Era perfectamente Sensible Por lo que Su sufrimiento Fue mucho mayor Que el nuestro Hoy también Es el 15 de septiembre Que es la fiesta De Nuestra Señora De los dolores Normalmente La Virgen También tenía Una ternura De corazón Ellos eran más Sensibles al sufrimiento Que nosotros Sin embargo Ni Jesús Ni la Virgen Fueron dañados Espiritualmente O psicológicamente Por el sufrimiento Porque estaban Dispuestos a sufrir Y no ofrecieron Resistencia Déjenles Explico Eso De otra manera Imagínate Que mi mano Derecha Es como Un cuchillo Afilado Y si yo pongo Este cuchillo Aquí en mi mano Así En el filo En mi otra mano De esta manera Y si yo ofrezco Resistencia Al cuchillo Pues va a cortar Mi mano Pero si no ofrezco Resistencia Pues no lastimará Mi mano Ahora Hay una lección Profunda aquí Jesús No ofreció Resistencia A su sufrimiento Ni la Virgen Estaba listo Para sufrir Tú y yo Vamos a sufrir En esta vida Sin duda Pero no seremos Dañados Espiritualmente Ni psicológicamente Si estamos Dispuestos A sufrir En Cristo Por amor A Dios Esto es lo que Hizo Jesús Y la Virgen Si sufrieron Pero ese sufrimiento No dañó Su memoria No dañó No dañó Su psicología ¿Por qué? Porque ya estaba Dispuesto a sufrir Hermanos Jesús permitió Que lo hirieran Físicamente Para ganar Nuestra sanación Y salvación Sin embargo Espiritualmente Espiritualmente Psicológicamente En sus memorias No fue herido Porque estaba preparado Para sufrir Versículo 7 Pero el Señor Me ayuda Por eso No quedaré Confundido Por eso Endurecí Mi rostro Como roca Fíjate El profeta Dice Que poner Su rostro Como roca Hizo Este es un símbolo De que Jesús Tenía una determinación Inquebrantable En su misión Aún en el sufrimiento A ver ¿Qué es la virtud De la determinación Que enseñó Jesús? Déjenles Doy una definición Por favor Repitan después de mí La determinación Es La determinación Es Cuando yo decido Cuando yo decido Lograr los objetivos Correctos Lograr los objetivos Correctos En el momento Correcto En el momento Correcto Sin importar La oposición Sin importar La oposición Esto es la virtud De la Determinación Así que la Determinación Significa estar Comprometido A cumplir Los objetivos De Dios Que siempre son Correctos Incluso Cuando son Realmente Difíciles La misión De Jesús Realmente Era Muy difícil Y aquí Hay una Dura verdad Tu misión También Te puede costar Todo Tu misión Como mamá O papá Tu misión Como esposo O esposa Como discípulo De Jesús Quizá como En tu ministerio O tu trabajo O quizá Tu misión Quizá tu misión No implica Sufrir literalmente Así en la cruz Como Jesús Pero si implica Sacrificio Personal Y al igual Y al igual Que Jesús Debemos Estar Determinados De completar Y cumplir Esa misión Pero mira Lo que hizo Pedro Versículo 32 Entonces Pedro Se lo llevó Aparte Y trataba De disuadirlo Y me puedo Imaginar Lo que Pedro Le dijo A Jesús Mira Jesús Ven acá Mira Yo tengo Una mejor Idea Tú Eres el Mesías Y vas a ser El rey de Israel Y yo voy a ser Tu mano derecha Y nos va a ir Muy bien Y si sigues Haciendo Estos milagros Increíbles Vamos a conquistar Todo el mundo Pero yo necesito Que dejes de hablar Que vas a sufrir Y que te van a matar Eso no me gusta O sea Pedro No entendía Que la misión De Jesús Requería Su sufrimiento Y muerte Y como le respondió Jesús a Pedro Ay Pedro Tienes todas las razones Que se me fue la onda Dijo Jesús Eso sí o no No Mira lo que Jesús Le dijo a Pedro Versículo 33 Jesús se volvió O sea Jesús le dio La espalda A Pedro Y mirando Al resto De los discípulos Reprendió Reprendió a Pedro Con estas palabras Apártate de mí Satanás Porque tú no juzgas Según Dios Sino según los hombres Uff Que duro ¿Verdad? Duro Jesús Nos está Enseñando Una lección Muy importante Hermanos Nosotros Nosotros No debemos De tolerar Las tentaciones Diabólicas De Satanás Que están Intentando Sabotear La misión De Dios En nuestra vida Tu enemigo Es cualquier Persona Que intenta Sabotear La misión De Dios Para tu vida Y cuando Pedro Se volvió Enemigo De Jesús Pues le dio Duro Jesús A él Lo reprendió A veces Tu enemigo Va a ser Tu amigo A veces Un compañero De trabajo Quizá Incluso Alguien De tu propia Familia Quien es Consciente O inconsciente Están Saboteando Tu misión Que viene De Dios Y Jesús Nos está Enseñando Cómo lidiar Con estas Tentaciones Entonces La próxima Vez Que alguien Te tiente A pecar Que debes Que debes De decir A ver Por favor Repitan Después de mí Apártate De mí Satanás Apártate De mí Satanás Por ejemplo Jóvenes La próxima Vez Que alguien Les ofrezca Drogas Aquí en Las calles De San Pedro Oye Quieres Un poco De cocaína Un poco De marihuana Vamos Pruébala Que debes De decirles A ver Todos Juntos Apártate De mí Satanás Y hay Muchos diablos Aquí caminando En las calles Y la próxima Vez Que alguien Les tienta Ser infieles A tu Cónyuge A cometer Fornicación O adulterio Con una Prostituta Que debes De decir Apártate De mí Satanás Seré fiel A mi Cónyuge Cuando tú Seas tentado A ceder A la Pereza A la Flojera Espiritual Que debes De decir Esa tentación Apártate De mí Satanás Haré el Trabajo Que Dios Con Determinación O cuando Tú seas Tentado A guardar Rencores O a Negarte A perdonar Que debes De decir Apártate De mí Satanás Perdonaré Como Cristo Me ha Perdonado Y cuando Tú seas Tentado A comprometer Tus valores Por ganancia Personal Que debes Decir Apártate De mí Satanás Estoy Determinado A vivir Según Los criterios De Dios No del Mundo Versículo 34 A 35 Después Llamó Jesús A la Multitud De Sus Discípulos Y les Dijo El que Quiera Venir Conmigo Que Renuncie A sí Mismo Que Cargue Con su Cruz Y me Siga Pues El que Quiera Salvar Su Vida La Perderá Pero El que Pierda Su Vida Por mí Por El Evangelio La Salvará Eso Jesús Te está Diciendo A ti Jesús Sabía Que Su Misión Lo Llevaría A la Cruz Pero Él La Abrazó Con Valor Y Con Amor Por Nosotros Al Igual Que Jesús Tú Y Yo Debemos De Estar Determinados A lograr Los objetivos Correctos En el Momento Correcto Incluso Cuando Cuando el Mundo O Nuestros Miedos O Nuestra Comodidad Nos Insten A Rajarnos Aquí hay otra Lección Importante A veces Cuando Perdemos Realmente Ganamos Algo Más Valioso Jesús Fue Muy Honesto Con Sus Discípulos Él Les estaba Enseñando Que Seguirlo Tendría Un costo Y puede Ser Grande Y sin Embargo Él también Les prometió Una recompensa Grandísima Asombrosa Les aseguro Hermano Que la Gratitud De Cristo Por tu Fidelidad Por Seguirlo A Él Y el Evangelio Algún Día Te va A asombrar De manera Increíble Pero Seamos Prácticos ¿Cuál Es la Cruz Que tú Estás Llamado A cargar Hoy Día Una Mujer Casada Una Vez Me Dijo Mi Cruz Ay Padre Duermo Con Ella A mi Lado Todas Las Noches Y la Realidad Es que Nuestra Cruz Mira Son Los Sacrificios Diarios Que ofrecemos Por amor A Dios Pues en Tu Cuerpo En Tu Familia En Tu Trabajo En Todos Tus Quehaceres Esa 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 Cruz Y Noten Que Jesús No Dijo Arrastre En Tu Cruz Con Resignación No Él Dijo Estamos Llamados A cargar Nuestra Cruz Con Determinación En la Segunda Lectura La Carta De Santiago Capítulo 2 Versículo 17 Nos Recuerda Que La Fe Sin Obras Está Muerta Se Necesita Determinación Para Convertir Nuestra Fe En Acción No Es Suficiente Decir Que Yo Creo Nuestra Fe No Es Solo Una Decisión De Una Vez Y Ya Estoy Salvo Y Yo Hago Lo Que Se Me De La Gana No Es Tu Fe Verdad Es Un Compromiso Diario Para Hacer El Duro Trabajo De Vivir Nuestra Fe A Través De Actos De Amor Servicio Y Caridad Cargando Tu Cruz Diaria Estás Tú Determinado Hacer Las Manos Y Los Pies De Jesús Aquí En San Pedro Si O Si Si Y La Determinación Significa No Rendirse En Esa Misión Sin Importar Lo Difícil Que Se Pongan Las Cosas Tú Estás Determinado Cuando No Permites Que El Fracaso Te Derribe Si Fracasas Si Fracasas Pues Levántate De Nuevo Estás Determinado Cuando No Te Detienes Si No Sigues Adelante Eres Fiel Día Tras Día Tras Día Tras Día Eso Es Santidad Determinado A Liberarte De Cualquier Vicio Que Tenga Su Opresión Del Diablo Determinado De Crecer En Santidad A Pesar De Tus Pecados Determinado A Cumplir Tus Promesas Determinado A Educar Tus Hijos En Los Caminos De Dios Determinado A Seguir A Cristo Sin Importar El Costo Pero Pero Aquí Está La Gran Pregunta En Qué Área De Tu Vida Está Esperando El Señor Jesús Determinación De Ti En Tu Matrimonio Quizá Tus Hijos Tu Trabajo Tu Ministerio Tu Salud En Qué Área Piénsale Y Pídele Esa Gracia Mis Queridos Hermanos El Camino De Nuestra Fe No Está Exento De Las Cruces Vamos Todos A Tener Cruces Pero Nosotros No Las Cargamos Solos En La Buena Noticia No Las Cargamos Solos Jesús Nos Muestra Que A Través De La Virtud De La Determinación Y Claro Con Su Gracia Incluso Las Cruces Pueden Conducir A La Resurrección Y A La Gloria Esto Significa Que Cada Vez Que Tú Tomas Un Paso De Fe Con Tu Cruz Te Acercas Más A Cumplir Tu Misión Divina Hazlo Con Determinación Les Doy Tres Tareas Prácticas Para Esta Semana Número Uno Descubrir Descubre Tu Resurrección Esta Semana Pidiéndole A Dios Que Que Te Está Llamando A Cumplir Quizá Ya Lo Estás Haciendo Y Luego Date Cuenta De Que Tu Misión De Parte De Dios Puedes Costarte Todo Pero Hazlo Sin Resistencia Así No Vas A Sufrir Psicológicamente En Tus Memorias Vas A Ser Como Jesús Número Dos Sé Consciente De Las Tentaciones Identificando Áreas Donde Eres Tentado A Rendirte O A Desviarte Del Plan De Dios Y Luego Responde Sencillamente Apártate De Mi Satanás Número Tres Actúa Con Determinación Como Nos Enseña Santiago Deja Que Tu Fe Se Manifieste En Acción Esa Esa Viva Y Encuentra Una Manera Concreta Esta Semana De Vivir Tu Fe A Través Del Servicio O Del Sacrificio Que Tú Estés Determinado A Cargar Tu Cruz Y A Seguir A Cristo Y Que Tú Te Des Cuenta Que Cuando Pierdes Tu Vida Por Cristo Y Su Evangelio Realmente Ganas Algo Mucho Mucho Más Valioso La Vida Eterna Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén